Hola. ¿Cómo me encontraste? ¿Sentiste esa corriente de aire hace unos segundos? Era yo, hice una rápida búsqueda por toda la ciudad por ti. Cuando no regresaste para la celebración post vivo, me preocupé un poco. Sí. ¿Ves ese árbol de ahí? Mi hermana y yo corríamos a escalarlo cuando éramos pequeñas. Yo ganaba siempre. Solía pensar que era porque yo era mejor escaladora, pero creo que Laurel me dejaba ganar porque sabía que odiaba perder. Mucho ha cambiado desde entonces. Fue una asesina, me morí y ahora soy la capitana de una loca nave del tiempo. Y una cosa sigue igual que antes. Entonces, sigo odiando perder. Sé que es... Es difícil no tener a Oliver con nosotros. Pero mira lo que su sacrificio hizo posible. Sabes que nuestro mundo es diferente. Pero al menos es seguro. Sí. Él era mi último vínculo a mi otra vida, ¿sabes? Y él era la única persona que quedaba, que me conoció cuando yo era solo... Yo. Ya sin él, mi conexión con este mundo, este lugar, este árbol... se fue. Sé lo que es perder a tu familia. Mi mamá, mi papá. Cada muerte se siente como que no hay futuro, como que tu vida nunca será la misma. Sí. Y es verdad, no es lo mismo, pero... de algún modo está bien. La familia no son solo las personas con las que creces, son las personas que encuentras, las que amas, las que te vuelven loco y te hacen sonreír. ¿Cuándo te hiciste tan listo? Las leyendas, ellos son mi familia. Han estado por un rato. Creo que... siempre pensé que habría alguien que me recordaría por quien era antes de subirme a ese barco. ¿Qué?